Luisa Binader y su laberinto. Cada cierto tiempo después de derrocada la dictadura trujillista, con sus altas y bajas, los dominicanos hemos concurrido a las urnas. En esta cita democrática, hemos elegido a presidentes, legisladores, alcaldes, regidores, directores de distritos que han legitimado a los funcionarios del Estado dominicano. En apariencia, tenemos una democracia que funciona, libertad de empresa, de prensa, de expresión, y garantiza los derechos fundamentales del ciudadano. Pero detrás de esa aparente democracia, se mueven los hilos invisibles del verdadero poder económico, político, que traza la pauta e impone desde las sombras, decisiones importantes de Estado. es un poder compuesto por grupos económicos, religiosos, familias poderosas, sectores políticos, ex altos militares, militares, activos, que actúan dentro del Estado como islas, montan campañas contra funcionarios, empresarios, desestabilizan gobiernos, cuando sus intereses los han tocado. El amedrentamiento, la presión y el temor al descrédito, son las armas de estos hilos invisibles, que mueven el poder en nuestro país. En esa maraña de intereses, se mueve el presidente Luis Abinader, que aparenta estar atrapado. A esa situación de aparente secuestro del presidente, por parte de ese poder que no se ve, pero se percibe, que mandó un mensaje a través de los papeles de Pandora, se agrega el alejamiento del mandatario de la plataforma política que lo llevó al poder. Los días por venir serán muy difíciles, en medio de un panorama económico que se traduce en inflación, desabastecimiento, alzas de insumos, urgencia sanitaria y un aparente vacío político. El presidente, el presidente luce solo, atrapado, ojalá pueda construir alas y escapar como dédalo de su laberinto. Que Dios nos coja confesado.